Hola, hola banda, ¿cómo están? Aquí yo otra vez, regresando a dibujar y ahora dibujando al gallo Itadori Banda, banda, ¿quién es su gallo? ¿Quién creen que en la pelea final vaya a derrotar finalmente a su cuna? ¿O son de los que creen que su cuna va a acabar trayendo otra vez la era de las maldiciones? ¡Ánimo!